Flor, flor del mar Para ti, con cariño Sebastián Vuelve a la cervecina, saluda Vuelve a la cervecina, saluda Vuelve a la cervecina, saluda Los brazos, saluda Las palmas Vuelve a la cervecina, saluda Vuelve a la cervecina, señora Celonia Cervecita, licor amargo Eres un padre de mis dos grandes Cervecita, se va a hallar Vuelve a la cervecina, saluda 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 ¡Fuera, fomina, quinteros! ¡Fuera, fomina, ven, haciéndolo! ¡Fuera, fete! ¡No seas así! ¡Fuera, fete! ¡No seas así! ¡El vacío! ¡Loga, ya lo dice! ¡Loga, ya lo dice! ¡Loga, ya lo dice! Machas Papis Pulisiana, Tomás Papis Pulisiana, es un recuerdo de mi amigo. Machas Papis Pulisiana, Tomás Papis Pulisiana, es un recuerdo de mi amigo. ¡Gravino! ¡Vamos! Árabe Producciones, Canariño. ¡Gravino! ¡Solini, Miraflana! ¡Nixto! Bueno, pero sonido. Machas Papis Pulisiana, Tomás Papis Pulisiana, es un recuerdo de mi amigo. ¡Ruíjame, ruíjame! Machas Papis Pulisiana, Tomás Papis Pulisiana, es un recuerdo de mi amigo. ¡Muchas Papis Pulisiana, Tomás Papis Pulisiana, es un recuerdo de mi amigo. Corazón Miguelina, que me dejaste con su amor, porque me dejaste, ay mi amor, Miguelina. ¡Ruíjame! Corazón Miguelina, con su amor, Miguelina. ¡Miguelina, Miguelina, 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 Miguelina. ¡Venidos! ¡Ey, ey! ¿Por qué me dejaste, por su amor? ¿Por qué me dejaste, por su amor? ¿Por qué me dejaste, mi amor, Miguelina? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste, pasamos? ¿Por qué me dejaste, mi amor, Miguelina? ¡Lizé! Corazón, Miguelina ¿Por qué me dejaste, pasamos? Miguelina ¡Así! Miguelina, Miguelina Miguelina, Miguelina ¿Por qué me dejaste, mi dulce amor? ¿Por qué me dejaste, mi dulce amor? ¿Lágrimas he dejado por ti? Tu sesas y el mar technology me va a matar No quiero perderte, mi dulce amor ¡Uélvete! ¿Por qué me dejaste, mi dulce amor? ¿Lágrimas he dejado por ti? Tu sesas y el mar technology me va a matar No quiero perderte, mi dulce amor ¡Hey! Y me ven tomando cerveza Solo será por un hotel Y me ven llorando De pena Solo será por un hotel Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré llorando de cerveza ¡Pero ya, jóvenes! ¡Ey! ¿Venés tomando cerveza? ¿Venés llorando de pena? Oye, será por favor De dones en la familia ¡Copa! Hoy de los paridos De canón y hoy civil Es alegría, señores Si me ven tomando cerveza Solo será por un momento ¡Pero ya, jóvenes! Si me ven llorando de pena Solo será por un momento Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré tomando cerveza ¡Pero ya, jóvenes! Hasta olvidar Hasta olvidar Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré tomando cerveza ¡Pero ya, jóvenes! 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 Hasta olvidar Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré tomando cerveza ¡Pero ya, jóvenes! Hasta olvidar Hasta olvidar Hasta olvidar Seguiré llorando de cerveza ¡Pero ya, jóvenes! Se ha batido, se ha batido Una bendecida, otra bendecida, una bendecida Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré llorando de pena ¡Póngate la gente, pasarela! ¡Y la gente, pasarela! ¡Y la gente, pasarela! ¡Pantas, ayuda! ¡Los vasos, ayuda! ¡Las patas! ¡La bendecida, la bendecida, la bendecida, la bendecida! ¡La 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 bendecida, la bendecida! ¡A ver cuántos se sienten identificados con este tema! ¡Los vasos, ayuda! ¡Los vasos, ayuda! ¡Los vasos, ayuda! ¡Ya, vamos! Dios mío, ay Dios mío, no sé qué seré, esta vida me atormenta, no sé qué seré. ¡Ruñé! Dios mío, ay Dios mío, no sé qué seré, esta vida me atormenta, no sé qué seré. ¡Ruñé! He diciéndote, pensando, me querido, sabiendo todos tus sedos, vida mía. ¡Así! He diciéndote, pensando, me querido, sabiendo todos tus sedos, vida mía, ojalá nunca te hubiera conocido, ojalá la vida hubiera sido diferente. Los que están decepcionados, a ver, los que se detienen haber hablado, haber conocido, deben ser enamorados, señores, ¡esa la herida! ¡Así, así, 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 a ver, los que se detienen haber hablado, haber conocido, ¡Eso! ¡Así, así, 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 así. Se te llaman para que se estáis, estáis. Que diciendo que pensamos, querido, sabiendo todo tu señor, vida, vida. Que diciendo que pensamos, querido, sabiendo todo tu señor, vida, vida. ¡Sapateadito, corazón! ¡Sapateadito, corazón! ¡Sapateadito, zapateadito! ¡Sapateadito, corazón! 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 Vuelvo a las reines hoy ¡Una buena ciudad a las mujeres! ¡Una buena ciudad a las mujeres! ¡Vuelve, oleve, oleve! ¡Vuelve! 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 ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué sabores! ¡Eso! ¡Vamos, chagero! ¡Ven a ser vacío! ¡Ven a ser novia! ¡Ven a ser fina! ¡Ven a ser fina! ¡Ya lo vino! ¡Esa no va a ser! ¡Mi corazón! ¡Eso sí! ¡Vamos, Polva! ¡Vamos a patear! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Vamos, chiquititos! ¡Chiquititos! ¡Pero mantinos! ¡Eso! ¡Ven a ser la Angelina! ¡Salud, salud! ¡La Angelina Marigosa! ¡Ven a ser la familia Copa! ¡Vamos, Polva! ¡Ven a ser la familia Copa de Mesíbridos! ¡Ya lo ven! ¡Guantitos! ¡Ciquititos! ¿Por qué me quieres a mí? ¡Guantitos! ¿Por qué me quieres a mí? ¡Say alas, ya compañeroits! ¡Sabes, si no! No se creen ¡ летad! Chiquillito, chiquillito, ¿por qué me quieres soñar? Chiquillito, chiquillito, ¿por qué me quieres soñar? ¿Sabes, sabes que yo no soy para mí? ¿Sabes, sabes que yo no soy para mí? Amarte, amarte quisiera yo Besarte, besarte quisiera yo No puede, porque no soy para ti No puede, no puede, no puede Amarte, amarte quisiera yo Besarte, besarte quisiera yo No puede, porque no soy para ti No puede, no puede, no puede Mañana pasado yo me iré, pero tú llorarás por mí. Una bendecita, bendecita, una bendecita, una bendecita, una bendecita, una bendecita. Con el de los domingos de copa. Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir, con esa, con esa te quedaré. Hey, tú, con esas onzas te quedaré. Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir, con esa, con esa te quedaré. Hey, tú, con esas onzas te quedaré. Eso. Saballadito, saballadito, sab, saballadito. Ha sido así, ha sido así, ha sido así, ha sido así, ha sido así. ¿Dónde se reforzó mi arena? Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir, con esa, con esa te quedaré. Hey, tú, con esas onzas te quedaré. Mañana, mañana me voy a ir, esa, con mañana me voy a ir, con esa, con esa te quedaré. Hey, tú, con esas onzas te quedaré. Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir, con esa, con esa te quedaré. Hey, tú, con esas onzas te quedaré. Eso. Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana me voy a ir, con esa, con esa te quedaré. Hey, tú, con esas onzas te quedaré. Eso. Vamos bailando. Allí van las familias, todos, sab, ¿dónde están los novios? Vamos compañeros, vamos compañeros, vamos doñas de novios, salen salud, sírvete, sírvete lleno. Si no te sirves, ¿para qué sirves? Eso. La cárcel. Clúdido. Jódese corazón, niegase corazón, te han engañado, ¿qué vas a hacer? Jódese corazón, niegase corazón, te ha traicionado, ¿qué vas a hacer? Jódese corazón, niegase corazón, te han engañado, ¿qué vas a hacer? Jódese corazón, niegase corazón, te ha traicionado, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, llégate corazón, te han engañado, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, llégate corazón, te han traicionado, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, llégate corazón, te han engañado, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, llégate corazón, te han traicionado, ¿qué vas a hacer? ¡Salud, salud, doña Zenovia! ¡Saluda un pasillo! ¡Salud, salud! ¡Súbate lleno, síbate lleno, güey! ¡Salud, salud! ¡Una bendecida, una bendecida, una bendecida, una bendecida! ¡Vuelve a ver! ¡Has sido así! ¡Has sido así! ¡Has sido así! ¡Has sido mal! ¡Has sido así! 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 ¡ Como una tonta me enamoré, como una tonta me ilusioné, pensando en quien me querí. Te he entregado todo mi amor, como una tonta me enamoré, como una tonta me ilusioné, pensando en quien me amaba. Te he entregado todo mi amor. Vamos zapateando, a ver qué gana con ese novio. Vamos, vasilio, a ver, a ver qué gana. ¡Vamos zapateadito! ¡Vamos zapateadito! ¡Una bendecina vacino! ¡Una bendecina senaria! ¡Una bendecina vacino! ¡Una bendecina senaria! ¡Vamos zapateando! ¡Una bendecina vacino! ¡Una bendecina vacino! ¡Una bendecina vacino! ¡Una bendecina vacino! ¡Vamos, vasilio, esa gana oye! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Unidad más! ¡Buenas sonido, Audix! ¡Muy bien! ¡Eso! A ver, vamos a preguntar a los novios. Don Basilio y Vainaya. ¿Seguimos bailando o descansamos? A ver, ¿qué dicen los novios? ¿Ya están cansados los novios, sí o no? Ok. ¡Sí! Claro que sí. Es depende de los novios. Los novios dicen seguimos. Así que, Ángel, seguimos. Ok. Vamos, seguimos zapateando. ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Pero Basilio! ¡Señora Zenobia! ¡Flor del Mar! ¡Dice el momento! ¡Vamos, Ángel! ¡Seguimos! ¡Muébete, muébete! ¡Ese alegría de los novios! La familia Vena La familia Blanca La familia Blanca Por tu amor, por tu amor Aunque no quieran tus padres Yo te amaré, yo te amaré Estoy lejos de irme en mi Por tu amor, por tu amor Aunque no quieran tus padres Yo te amaré, yo te amaré Porque te quiero mucho Porque te amo a ti Porque yo sin ti No puedo más vivir Porque te quiero mucho Porque te amo a ti Porque yo sin ti No puedo más vivir Vamos a patear con un vacío Vamos a soñarse novio Zapatear y todo Zapatear y todo Oh, ¿de Basilio? ¿Dónde le se vendió? Es la vendecita ¿Dónde vendes? No vendes, no vendecita ¿Dónde皆?". Desde lejos he venido, por tu amor, por tu amor Aunque no quieran tus panes, yo te amaré, yo te amaré Desde lejos he venido, por tu amor, por tu amor Aunque no quieran tus panes, yo te amaré, yo te amaré Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque yo sin ti, no puedo más vivir Te quiero amor, porque te amo a ti Porque yo sin ti, no puedo más vivir ¡El y no! ¡Mira, no, no, en a los loros! ¡Mira cómo besan los novios! ¡Una voltecita a los novios! ¡Otra voltecita a los novios! ¡Una voltecita a los novios! Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque yo sin ti, no puedo más vivir ¡Eso! Porque te quiero amor, porque te amo a ti Porque yo sin ti, no puedo más vivir ¡Mira, no, en a los loros! 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 ¡Uno vende, ciudad, vende, ciudad! ¡Uno vende, ciudad, vende, ciudad! ¡Claro de los cabalos de boxeos! ¡Sí! ¡El chino sí! ¡El chino no! ¡El chino sí! ¡El chino no! ¡El chino sí! 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 ¡ Buen decida a los novios, bueno, buen decida a los novios, bueno, buen decida a los novios. Yo soy un sueño, me ha dejado de que no puedo creer, ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti. Buen decida a los novios, sé que tú me amabas, yo haré nada para ti, ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti. Buen decida a los novios, sé que tú me dejas, estoy llorando a ti, ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti, ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti, ahora que tú me dejas. La palma se herida, la palma se herida, la palma se herida. Qué bonito. Tú no ven decida a las mujeres, tú no ven decida a las mujeres, tú no ven decida a las mujeres. Lo bailas tú, lo bailo, lo bailas tú, lo bailo, lo bailas tú. Tu traición hace llorar, que no puedo creer, ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti, ahora que tú me dejas, estoy llorando a ti. Cuéreté. Que parte del corazón, hay que do. Así. Que parte del corazón, hay que do. ¡Torino! ¡Vamos zapateados! ¡Me he fascinado a todos! ¡Vamos a todos en la ciudad! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateaditos! ¡Zap! 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 ¡Zapateaditos! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateaditos! Esto es mi corazón ¡Zap! 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 ¡Zap ¡Los lazos! ¡Los lazos! ¡Los lazos! ¡Los lazos! ¡Tira para el brazo! ¡Arriba! ¡Mueva, mueva la cadera! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva la cadera! Una huequecita Y otra huequecita Una huequecita Solo pena tú me has dado Y yo estaré enamorada Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando Y no puedo esperarte Déjame, dame tu parís Que me muero por amarme Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Ahora más mueva Amame Amame Ucu un poquito hazme ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! words!!! Una vuertecita, otra vuertecita, una vuertecita Solo penando me has dado y yo tan enamorado Cuando tanto he llorado, pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando y no puedo esperarte Dame, dame tu cariño, que me muero por amar de ti Amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón Salud, 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 novio, salud, mamacita Salud, 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 salud Una vuertecita a los novios Una vuertecita a los novios Una vuertecita a los novios Amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón Salud, 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 twelve a mi corazón Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita